Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Poder Electoral de Venezuela acusa a Estados Unidos de querer desprestigiar sistema de votación. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela acusó este jueves al gobierno de Estados Unidos de buscar desprestigiar el sistema de votación de la nación suramericana luego de que la administración de John Biden pudiera la participación de todos los candidatos antichavistas que lo deseen en los comicios presidenciales del 28 de julio. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Poder Electoral de Venezuela rechaza de manera categórica los insolentes y falsos cuestionamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el CNE con el objetivo de desprestigiar una de las instituciones más sólidas de la robusta democracia venezolana. Asimismo dijo que la democracia de la nación caribeña está sustentada en una serie de pilares muy avanzados entre los cuales destacan el sistema de votación. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un gusto recibir aquí en conclusiones, como siempre, al expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia entre los años 2018 y 2022. Pero además forma parte del grupo de exmandatarios que integra el grupo IDEA o la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Y es líder y mentor del centro que lleva su nombre, el Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad del Wilson Center, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos. Me acompaña desde Cartagena. Presidente Duque, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Un saludo muy especial, Fernando, para ti y también para toda la audiencia de CNN en español. Y me complace muchísimo estar nuevamente en este valioso espacio de opinión. Al contrario, al contrario, valioso es tenerlo usted aquí, presidente Duque. Tengo que, a ver, hay tantas cosas que preguntarle. Voy a empezar fuera de Venezuela con esto que genera la entrevista que le hace mi querido Andrés Oppenheimer a Javier Milley, el presidente de Argentina. La respuesta o referencia que hace Milley cuando le pregunta mi estimado Andrés sobre el presidente Petro lo llama asesino terrorista. Y esto, ya sabe usted, lo que ha generado una crisis diplomática. Se ha ordenado, o bueno, sí, se ha ordenado la expulsión de los diplomáticos argentinos después de esto, de allá de Colombia. ¿Qué me dice de esto, presidente Duque? Digo, lo de Milley, primero, por un lado, digo, no sé cómo hubiera reaccionado usted, ¿no? Pero, ¿qué piensa de cómo se está manejando esto? Bueno, primero, yo quiero decir, Fernando, que las relaciones internacionales no se pueden manejar ni con las vísceras, ni con el hígado, ni con rabias, ni mucho menos con pataletas, con lenguaje altisonante. Las relaciones internacionales se tienen que manejar con criterio, se tienen que basar también en los protocolos que rigen las relaciones internacionales, pero también hay algo que es bastante, yo diría, paradójico, y es que por parte también del gobierno colombiano, se han utilizado muchísimas veces epítetos, señalamientos, e inclusive lenguajes de esa misma tonalidad contra otros jefes de Estado y contra otros Estados, y ahora, cuando son ellos los que lo están sufriendo, entonces salen a hacer una ruptura abrupta de relaciones internacionales con un país con el que tenemos una relación bastante consolidada durante muchísimos años. Entonces, digo, esto es paradójico, pero más allá de eso, yo creo que las relaciones entre países no pueden estar simplemente guiándose por las opiniones de momento de los mandatarios, creo que esto requiere que se desescale y creo que hay que buscar una solución a través de los canales diplomáticos oportunos. Entonces, no es ni con rabietas, ni con ataques, ni con la personalización de las relaciones internacionales, Fernando. Oiga, y ahora que lo menciona, porque es cierto, el presidente Petro también ha tenido calificativos para otros mandatarios, pero me llama mucho la atención cómo esta ultraderecha de mi ley y este enfrentamiento y rompimiento de relaciones diplomáticas, pero también enfrentamiento con la izquierda de Maduro. Y le pregunto, entonces, ¿quién es el que está mal? O sea, ¿es el presidente Petro el que se está poniendo en una posición en la que está dando la oportunidad de estos ataques o señalamientos, o como le quiera llamar, o son las extremas izquierda y derecha las que se están pasando de la raya? ¿Cómo lo ve usted? Fernando, yo quisiera más que ponerme a ser intérprete o juez o opinador, yo tengo que hablar con mi propia experiencia, con la experiencia con la que yo ejercí la presidencia de la República de Colombia. Yo siempre lancé todos mis señalamientos a la dictadura de Venezuela por lo que es una dictadura, y lancé siempre mis señalamientos a Nicolás Maduro por lo que es un dictador, un criminal de lesa humanidad, una persona que yo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Y obviamente él reaccionaba con epítetos, con rabietas, y usted sabe por qué usted estuvo presente cuando vio cómo respondió Nicolás Maduro al intento de llevar ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar, en la ciudad de Cúcuta. Pero de ahí a uno llevar las relaciones internacionales a un plano de personalización, de ataques, que todas las cosas hay que mirar los antecedentes. ¿Cuáles fueron los primeros ataques que se hicieron contra Javier Milei? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde se personalizó? ¿Dónde se llevó eso al plano del ataque personal? Inclusive lo llamaron nazi y otra serie de cosas desde las instancias de la diplomacia colombiana en cabeza de la presidencia de la República. Usted ha visto cómo en el caso, por ejemplo, de Dina Balguarte en el Perú, que legítimamente ocupa la presidencia porque Pedro Castillo buscó romper el orden institucional, usted vio cuál fue la respuesta que tuvo también la diplomacia colombiana. Usted ha visto los epítetos que se han lanzado también contra Israel y contra muchísimos otros actores en el plano internacional. Así no se manejan las relaciones internacionales. Pero más allá de eso, que es a lo que yo quiero llevar la conversación nuestra hoy, Fernando, porque es el tema que nos convoca, es que realmente lo que está ocurriendo es demasiado grave. Y ahora la Cancillería colombiana pretende quedar muy bien diciendo que hay preocupaciones porque no dejaron inscribir candidaturas en Venezuela. No, esto no es de preocupaciones, es que allá lo que hay es un régimen de represión, allá lo que hay es la vulneración y el ultraje a los acuerdos de Barbados, allá lo que hay es la intención de cercenar cualquier espacio para la resistencia democrática, y allá lo que hay en este momento es la consolidación de la más tenebrosa dictadura que tienen hoy las Américas. Entonces, la actitud de Colombia, la verdad frente a esto es absolutamente timorata, meliflua y prácticamente de lado. Porque una cosa es preocuparse y otra muy distinta, condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, por eso digo que es paradójico. Es paradójico la forma en la que se agrede a otros jefes de Estado y la forma tan timorata, blandita y suave con la cual se tratan a dictaduras que son un total oprobio ante los ojos del mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.